El SEPRONA de la Guardia Civil de Ciudad Real inició una investigación tras recibir información de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura en la que ponía en conocimiento la detección de certificados justificativos de limpieza y desinfección para vehículos destinados al transporte de animales vivos emitidos por una entidad de la provincia de Ciudad Real que no constaba como inscrita en el Registro de Centros de Limpieza y Desinfección. SEPRONA ha investigado por estos hechos a 17 personas a las que se les atribuye un delito de falsedad documental. Agudo en cadena cuatro días sin agua potable por los efectos de las fuertes lluvias con vientos del jueves de la Borrascalín que convirtieron el pantano del que se abastece la población en un lodazal. Toda esa tierra llegó a los depósitos municipales que se llenaron de un agua marrón no potable que es la que tienen de suministro estos días, mientras los servicios municipales que gestiona el agua se afanan en limpiar los depósitos y solucionar el problema. El periodista Manuel Tabas Arias presentará su libro de cuentos, La bestia que llevo dentro y otros cuantos fantásticos, el próximo miércoles a las 19 horas en el Museo Cristina García Rodero. El libro es una recopilación de una veintena de cuentos, algunos premiados en certámenes literarios que ha ido escribiendo desde que comenzó su andadura literaria más profesionalmente.